Hola que tal amigas y amigos en el día de hoy voy a enseñarles a hacer este collar para perro es especial para cuando las personas no nos gusta colocarle ropa a los perros entonces le colocamos simplemente el collar y esos collares también quedan bien bonitos como pueden ver y son muy sencillos de hacer entonces vamos a aprender a hacerlos los materiales son de verdad muy sencillos también, muy pocos dos reguladores dos tiktos bueno no se si acá los conozcan de otra forma sin embargo pues cuando vayan a comprar el material sería bueno que llevaran la fotico de los materiales ahorita se los se los pongo en pantalla para que para que puedan llevar todos los materiales en la foto una media luna que sería ésta y un mosquetón es éste que va aquí a la media luna bueno también necesitamos una correa de 86 centímetros una correa de 57 una de 45 y una de 30 centímetros bueno entonces vamos a proceder a armarlo desde la siguiente forma ponemos esta pieza por la parte derecha y doblamos aquí solamente un centímetro un centímetro esto lo vamos a hacer en las dos correas en la de 57 y en la de 45 este mismo procedimiento entonces lo que hacemos es ya coser rematamos la costura y la pasamos dos o tres veces ahora con el regulador lo vamos a colocar de esta forma y le damos la vuelta y lo aseguramos acá y lo volvemos a pasar acá por debajo de el regulador de la villa del regulador de esta forma y como pueden ver aquí ya nos queda también listo para pasarle costura los pasos son muy sencillos al pasarla ya la tenemos lista para coser es recomendable primero quemar toda la correa las puntas para que no se nos vaya a desbaratar tratamos de coger lo menos posible ahí rematamos la costura y la pasamos dos o tres veces y como pueden ver ahí ya tenemos la primer correa y hacemos exactamente lo mismo con la otra derecho doblamos un centímetro o lo menos que podamos ahí rematamos rematamos y a y y y y y y y y Esta correa ustedes la pueden encontrar en variedad de colores, los colores que ustedes quieran. Y también les quiero decir que el material lo encuentran fácil en los negocios donde venden todo para calzado, material para calzado, cueros, todo lo relacionado con calzado. Ahí pueden encontrar todo este material. Acá está este que sería el pecho. Bueno, ya teniendo esos dos, como pueden ver la elaboración es muy sencilla. Entonces juntamos estas dos piezas de esta manera. Como pueden ver, y la tenemos lista ya para colocarle esta otra pieza, que es la media luna, que es ya la que arma el collar en sí. Entonces colocamos la media luna, se la colocamos en medio de las dos partes del collar, de esta forma. Así nos tiene que quedar. Que quede acá cosida la correa abajo, las dos puntas a cada lado, más o menos ahí le quedan un centímetro, un centímetro y medio de espacio. Y cosemos encima. Y aquí le pasamos la costura dos o tres veces también. Que bien seguro ahí. Bueno, ahora la corremos, aquí en la mitad, y volvemos a coser. Como se han podido dar cuenta, el armado de este collar es muy fácil. Que bien bonito. Esta es la riata de 86 centímetros, que en una punta se le coloca el mosquetón, se cose. Y en la otra se le doy los más o menos 12 centímetros. Y también se cose acá, a callazos de uno, para agarrarlo. Entonces ahí. Y de esa forma, pues ya tenemos listo el, la corredita que es la que se coloca acá. Y como pueden ver ustedes, quedó bien bonito el collar. Fácil, rápido. Es un collar que se hace rápidamente y también que sale mucho más barato. Que si ustedes, por decir, tienen un negocio y necesitan venderlo en su negocio, les va a salir mucho más barato que comprarlo para ya venderlo. Entonces, además que sería hecho con sus propias manos. Entonces es algo muy bonito, una creatividad bien bonita. Entonces se la recomiendo. Si les gustó el video, suscríbanse, denme su like. Y los espero en una próxima ocasión. ¡Gracias!